L L de la vida que yo decido de la mujer de mi vida L de lesbiana de lo que opina sobre mi vida no me importa de los tíos no me gustan de la verdad es que estoy enamorada de mi mejor amiga L de los miedos que tengo por amar de lo que quiero es que me dejes en paz G G de la guerra que quiero acabar de gracias a los que lucharon antes que yo G de gay de golpes que me han dado por la calle de ganas de besarlo G de ganar batallas de gente que opina sobre mi forma de amar de gobiernos que miran para otro lado G G de buscar la manera de hacerme visible de brillo por lo que soy y no por lo que dicen de mí G de bisexual G de busco que veas que no es una etapa G de bachillerato fue una época muy dura G de bachillerato fue una etapa G de bachillerato de T T T de tengo los mismos derechos que tú De también existimos T de transportes naranjas utilizados en mi contra De tengo claro quién soy De también necesito que mi familia me apoye T de tratar de explicar esto Que es difícil si no me dejas T de trans De tú no eres yo Letras que nos definen Pero no nos limitan Sino que nos hacen aún más grandes L G B Té Música Gracias por ver el video.